Mujer ¿Por qué a mi cariño lo cambiaste por el placer que te ofreció el dinero? Dicen que el corazón es buen amigo, que en las cosas de amor no se equivoca Al ver la realidad hoy te lo digo, que arrancarme la vida me provoca ¿Quién hubiera tenido la certeza cuando me daban las palpitaciones Que te estaba estorbando mi pobreza Que tan solo eran falsas ilusiones Que te estaba estorbando mi pobreza Que tan solo eran falsas ilusiones Que tan solo eran falsas ilusiones ¿Quién hubiera tenido la certeza cuando te pareitas a un pein